Hola, soy Camila Delgado y soy estudiante de la carrera de Obstetricia y Policultura en la Universidad Austral de Chile. Hola, mi nombre es Solange Risco y soy estudiante de Obstetricia y Policultura de la Universidad Austral de Chile. Es un apoyo, no tan solo de nosotros como estudiantes hacia los usuarios o usuarios que atendemos, sino de apoyo entre compañeros, contándonos nuestras experiencias para así mejorar cada día. Para mí la carrera es algo que me ha ayudado a crecer como persona, a descubrirme y a conocer nuevas realidades y mucha gente que está interesada en lo mismo que yo. También me ha ayudado a desarrollar nuevas habilidades, habilidades que yo tenía y desarrollarme en los áreas que a mí me interesan para así poder cumplir mis metas a largo y a corto plazo. Por el enfoque que tiene, desde una mirada de género, además por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Además, porque particularmente me gusta trabajar con las mujeres y los recién nacidos. Escogí esta carrera principalmente por el gran campo laboral que tiene, desde charlas con niños, niñas y adolescentes, se necesita ser empático, tener capacidad de resiliencia y, sobre todo, estar comprometidos con la salud de las personas. Se necesita, por sobre todas las cosas, ser una persona empática, poder ponernos en el lugar del otro y así comprender las situaciones o realidades que están pasando. Además, tenemos que saber cómo generar lazos de confianza y ser personas abiertas de mente para poder generar relaciones basadas en el respeto, el acompañamiento y la comprensión. Los factores obstaculizadores son tener largas horas de estudio, los desafíos es saber organizarse y las oportunidades es poder pertenecer a un equipo clínico y así tener varias perspectivas de atenciones clínicas. Igual que otras carreras, obstetricia conlleva mucho tiempo de estudio, por lo tanto es muy importante saber organizarnos y levantarnos ante situaciones adversas o fracasos. Es todo un desafío saber cómo tratar con las personas que vamos a atender porque son todas diferentes y debemos ejecutar los planes que más se acomoden a cada una. Además, dentro de todas las oportunidades que da la carrera, una muy linda es conocer a personas que están muy dedicadas a la matronería y gracias a ellas poder aprender y crear lazos que nos van a ayudar a crecer como personas y también como profesionales. Pude unirme a una red de educación y prevención sobre el VIH, llamada Red Evital, además de organizaciones sociales dentro de la universidad. También, fuera de la malla curricular, pude tomar ramos que no son específicamente asociados a la realidad en la salud, como por ejemplo idiomas, democracia o ciudadanía. Dentro de la universidad, pude realizar talleres extracurriculares como Aeroatac, pertenecer a grupos de la carrera como matrona amiga y realizar proyectos con la comunidad. Las funciones del rol son principalmente liderar la gestión del cuidado en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de mujeres, familia y comunidad, haciendo así velar sus derechos, aplicando una atención desde una perspectiva de género y un enfoque de salud familiar y comunitaria. La matronería tiene muchas áreas donde desempeñarse. Pueden ser servicios públicos o privados de salud, como por ejemplo hospitales, consultorios o centros de salud familiar. Además, podemos desarrollarnos en otras instituciones estatales como cárceles o colegios. Por último, nuestra universidad tiene un gran enfoque en la defensa e inclusión de los derechos sexuales y reproductivos, para poder así desarrollar nuevas generaciones conscientes e informadas al respecto. Te esperamos en la guache. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!